Muchas gracias, señora presidenta. ¿Hay un solo niño o niña en España que no sepa hablar el castellano? ¡Ninguno! Hay niños valencianos, vascos y gallegos que no saben hablar el valenciano, el vasco o el gallego. ¡Muchísimos! ¡Muchísimos! Mi madre nació en Sueca, vivió toda su vida allí. ¿Era española mi madre? Sí, ¿verdad? Mi madre me regaló dos cosas, como a todos ustedes, su amor y su lengua, el valenciano. Por eso escribo, pienso, amo en valenciano. Es superior su lengua, la lengua que le enseñó su madre a la que me enseñó la mía. Es más española su lengua que la mía. Merece más respeto su lengua que la mía. Entonces, ¿por qué quieren que desaparezca todo lo que no sea castellano? ¿Por qué no nos respetan? ¿Por qué siguen empeñados desde hace 300 años en imponernos su lengua por justo derecho de conquista? ¿Saben por qué? Porque no les importa nuestra lengua, solo les importa la suya. Porque no entienden los versos de Miguel León Portilla. Cuando muere una lengua, se cierra a todos los pueblos del mundo una ventana, una puerta, un asomarse de modo distinto a cuanto es ser y vida en la tierra. Voy acabando. Porque nunca entenderán que cuando duermo a mi nieto y le canto el meuchiquete eslamo del carrer y del corral, de la pomera y la llimera y de la flor del taronger, le estoy transmitiendo sentimientos de amor ancestrales tan válidos como los suyos de muchas generaciones que nos precedieron. Una manera nuestra de entender el mundo en peligro de extinción. Sí, señores y señores, en peligro de extinción. ¿Saben qué? No lo consiguió Franco y no lo van a conseguir ustedes. Personas estrechas de miras, colonialistas desfasados como ustedes. Seguín y seguiremos. Tiene que terminar. Gracias. Gracias.